Bueno chicos, ¿cómo están? Buenas tardes o buenos días, buenas noches, lo que sea. Vuelvo con ustedes y con el Monster Cards y tratando de analizar qué podría cambiar para que mi masa sea mejor, ¿ok? Voy a ver bien qué es lo que hace cada carta Sí, yo no quiero cargar eso, yo quiero cargar la información No sé por qué no me dice Acá me dice La habilidad de acá está Cuando se ataca como un enemigo con un cuerpo, un cuerpo de ataque a distancia A esta carta es una carta que yo quiero agregar definitivamente a un vaso Y la voy a agregar como ataque Porque esa carta de ahí, la otra no me hace nada, no sirve de nada Es uno ataque Y bueno, esto también la va a cambiar puesta de acá Pero veo que no sube Pero ahí no subió Vamos a ir por acá Tengo muchas cartas a distancia Una lanza Que es esta Que no es la gran cosa Cuesta en tres Esta cuesta tres Y es mejor que esa Que estas No tengo nada más aquí que podría cambiar por ese arco No tengo nada más aquí que no sirve de nada No tengo nada más aquí que no sirve de nada Que es como la defensa Se me cuesta cuatro Pero aumenta tres de defensa No es una mierda Cuando sufres daño de atacarte por tu cuerpo Tengo que confeder Pero cambio por eso De fin Bien, sí Y más o menos eso sería Porque no tengo más No tengo más cartas Puestas Lo que me parece curioso es que No las voy a leer todavía Pero me parece curioso de que Tengas tan poca cantidad de De cartas que puedas poner en el mazo Es como curioso de que Sean como doce cartas Porque son seis de criaturas Y seis como de De defensa Es curioso Y seis como de Veamos la carta Veamos Veamos Y le pego una Sí, le pego al costado Eso es muy bueno Muy, muy bueno Ahora Yo sé que el honguito Va a regenerar vía A esa otra carta Que te está costada Veamos A ver Si pongo algo Lo único que va a sacar Es que le hagan daño Pero bueno Lo va a poner Yo puedo atacarme Así que genialmente No pasa nada No puedo agregar No puedo crearlo No No y 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 ahora si estoy empezando a perder chicos y y y y así que eso